Es muy emocionante, más emocionante lo que recuerdo, por mucho. Creo que es una experiencia maravillosa y estoy muy feliz por todo lo que estamos aprendiendo. Me encantó vernos a todos como niños, volver a ser niños. Es muy lindo el punto de vista que tienen las aves. Ya entendí por qué todos los entrenadores están tan emocionados, es que es otro mundo y la experiencia es brutal. La belleza de estar en la cima de un bosque, es como estar en un documentario de natura, pero es tú en ese momento. No estás viendo una pantalla, estás viviendo en la verdad. Cuando estás conectado, tu cuerda está conectada al árbol y estás trepando, te arrulla, te sopla, te cuenta historias. Descubrir la canopía es nuestro evento de flagrante que usamos para enseñar a los científicos cómo reclamar los árboles. Por purposesos de investigación y conservación. Hemos podido consolidar un equipo magnífico que mezcla lo mejor del arborismo, lo mejor de la ciencia, para enseñarle a todos los científicos cómo acceder de manera segura y eficiente al docel, conservando sus vidas y generando y gestionando una cantidad de conocimiento que no tenemos alrededor de la biodiversidad del docel. Para ser parte de esto, me da un gran significado. Estoy haciendo algo para el buen de la humanidad. Y realmente creo que la gente aquí y aprender lo que es todo, es una oportunidad increíble. Les enseñamos la manera más segura y técnicas de trepa y el equipo que se usa, porque no es cualquier equipo de trepa, es diseñado y puesto a prueba para escalar árboles. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estoy muy emocionada por todos estos estudiantes, para que les damos la capacidad de descubrir, descubrir el canopía. Es un proyecto muy poderoso. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!